¿Qué es la solidaridad? De vecinos, de amigos, solidaridad también de asuntos sociales, medios, iglesias, en fin. Nosotros hemos podido darnos cuenta en el transcurso de este proceso de combate al COVID que muchos políticos adolecen de solidaridad y que también muchos funcionarios ex y actuales, y la mayoría no pueden demostrar su riqueza. También se ha notado esa falta de solidaridad con el pueblo. La embajadora Bresni publicó algo que yo quiero que Producción me lo ponga, referente a las compras, a las licitaciones, y ella expresó que desde el gobierno las compras, las licitaciones, no han sido transparentes. Eso lo dijo la embajadora Bresni de Estados Unidos aquí en el país. Si Producción es tan amable que me pueda poner a esa partecita, sería importante. Ok. Adelante, los muchachos allá en el máster, para que le coloquen el video a mí. Ahí está. Es bien delicado, porque lo que estamos viviendo se puede prestar como un caldo de cultivo para aprovechar, de aprovechamiento, para sacarle partida a esto, porque la avaricia y la codicia no tiene límites. No tiene límites. Y una de las fases donde uno puede, por lo menos, controlar un poquito esta avaricia, esta codicia tan desmedida, es el transparente en las compras. Y recursos que se van a bolsillos de estudios puedan, pues, dedicarse a lo que es el combate real de la pandemia. Una, para ponerle un ejemplo, si se necesitan 100 millones de pesos para dotar a toda la población dominicana de mascarilla bajo las condiciones turbulentas de aprovechamiento, esos 100 millones de pesos pueden convertirse en 300 millones de pesos. Y así se deja de dar a la población los materiales necesarios para que puedan enfrentar la pandemia. La corrupción es una de las peores pandemias, de las peores, porque nos exime a nosotros como pueblo de bienes y servicios, nos exime a nosotros de necesidades sentidas, como es el agua, como es la vivienda, como es la educación, porque los recursos nunca dan. Y nosotros como un país en vía de desarrollo tenemos esas debilidades administrativas y las hemos tenido en todos los gobiernos. Pero se ha acrecentado con el tiempo, porque tener un procurador que responde a un partido, tener una cámara de cuentas que responde a un partido, tener una comisión de ética que responde a un partido, tener un PETCA que responde a un partido, tener incluso parte de la Suprema que responde a un partido, eso es prácticamente secuestrar las líneas de régimen de consecuencia de una nación en eventos tan importantes como es el combate a la corrupción. Y se ha convertido en una pandemia tan mala, tan mala, como el mismo COVID. Porque por falta de ética, por falta de seriedad, de honestidad, son muchos los dominicanos que han muerto en diferentes situaciones porque le ha faltado un ventilador o porque le ha faltado una incubadora a un niño en un hospital cualquiera. Y estas declaraciones de la embajadora no vienen nada más que a certificar lo que todos nosotros conocemos. Bien, ahora quiero compartir con ustedes un pequeño video de lo que sucedió en San Juan donde entidades del Estado buscaron a ancianos de tercera edad para darle ayuda y lo trasladaban a un lugar específico y ahí aglomerados tomándole foto a cada uno de ellos. Vamos a ver el video. Y amanecemos hoy en San Juan de la Maguana con esta perla. El Estado Dominicano tiene una actividad para gente de 60 años y que hay mayores de 60 años para ponerle una ayuda y esta gente están siendo trasladados en esos minibús de los diferentes municipios de San Juan de la Maguana. Para eso no hay pandemia. Miren, para que ustedes vean que no estamos especulando. Miren, esa es la gente que está siendo trasladada en minibús y miren cómo es que está este asunto aquí, señores. Miren, miren cómo es que amanecemos en San Juan de la Maguana. Cómo están los minibús de la famosa revolución educativa y cómo está la gente, señores. Miren, viejito, los más vulnerables de este país como lo tienen sentado ahí para recibir con vehículos, con propaganda de Yomaira y de Gonzalo y de Danilo y de todo lo que usted quiera. Miren cómo está la gorra de los peledeístas ahí. Esto es para que completemos ya. Esto es el plan social de la presidencia. Miren los vehículos ahí donde están. Mírenlo ahí. Plan social de la presidencia. miren con la perla que amanecemos hoy, miren. Como están los envejecientes de San Juan de la Maguana haciéndole foto, miren. Miren el fotógrafo ahí haciéndole foto recibiendo un chequecito de ayuda que le está dando el PLD. Mírenlo ahí. La señora con su chequecito en la mano dos cheques que tiene y el fotógrafo haciéndole foto. Vaya perla. Vaya perla, señor. Muchísimas, muchísimas gracias a los madrachos que producimos. Miren, los envejecientes que son una de las partes de nuestros ciudadanos más vulnerables y cualquier ayuda debe de llevarse a la casa. Cualquier aglomeración hay que tratar de evitarla. Por un lado el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, la Armada Dominicana, los doctores, los enfermeros, todo el personal que está trabajando para evitar el contagio y por otro lado cargando a los viejitos más vulnerables, la población más vulnerable juntos, aglomerados en minibuses, en autobuses, llevándolo a un lugar para tomarle las famosas fotos, haciéndole esto que indigna a la condición humana. Sí. De eso no va a hablar el Ministro de Salud. Bueno, es lamentable que esto pase porque por un lado se hacen los esfuerzos y por otro lado se destruyen. Hay que tratar de que las reglas sean para todos y que las mismas instituciones sean las primarias, sean las principales en acatar el protocolo, acatar todas las reglas porque la población ve eso, esos videos han circulado por toda la geografía nacional y simplemente le va a faltar el respeto a las medidas protocolares de manejo de la pandemia, de cómo nosotros actuar, de cómo nosotros convivir, porque cuando se expone eso, ahí no se está cuidando la salud de nadie, ahí no se está protegiendo al ciudadano, ahí se quiere hacer una publicidad ahí se quiere usar esas cosas sociales para sacar de un provecho político, entonces las reglas deben de ser para todos y evitar poner en riesgo la vida del dominicano, especialmente a los más vulnerables que son los ancianos. Eso es tan delicado que se prohíbe a los niños, por ejemplo, los niños pequeños que vayan a visitar a los abuelos, porque el niño puede estar positivo, tal vez el COVID le da más fácil y sale de eso, y cuando va y visita a los abuelos, contagia a los abuelos, al ser una población más vulnerable, pues viene entonces el fallecimiento o viene un agravamiento y ya los pacientes de cuidados intensivos que son los llamados pacientes UCI, si ustedes observan en los informes del ministro de salud, han aumentado y han continuado aumentando y eso es peligroso, porque pacientes en unidades de cuidados intensivos significa tener salas especializadas para atender a sus pacientes de las cuales el país no dispone de muchas salas y puede venir entonces lo que nosotros no queremos que llegue. tratemos de evitar esto y al gobierno que las reglas son para todos si queremos verdaderamente tener resultados a favor de la población dominicana y llévenle eso a la casa. Muchas gracias. Amado y gracias un momento y gracias a Fulvio Ureña por su comentario.